¡Ay, qué nede da meneca! A ver, Skye, déjame ver cómo camina solita. A ver. Caminando solita, Skye. Ay, ok. Cuidado. Solita. Solita. Suéltame la mano. Solita. Miren esto, o sea, no me suelta. Me coge durísimo. Ama la calle. Ama. O sea, ella solita pide salida. Se para en la puerta. Así pide salida, literal. Señala hacia afuera. Callejera. Me salió esta princesa. Callejera. Skye. Eso. Vamos. Muy bien. Párate. No, estás perfecta. Vamos. Solita. ¿Tú puedes? No, no. Caminando. Mira, aquí está la mano de mami. Ve aquí. No pasa nada. Arriba. No pasa nada. Muy bien. ¡Suscríbete!